Le dejan las puertas abiertas, obviamente, a toda la estrategia del centro-derecha y de las maniobras empresariales de Brasil para que Lula vaya preso. Acá la cuestión es sacarlo del medio Lula antes del 16 de agosto. El 16 de agosto es la fecha máxima para presentar candidaturas presidenciales. Hoy las encuestas en Brasil están indicando que Lula tendría 36% de intención de voto y muy, muy lejos estaría el candidato de lo que podría ser la Red Globo, que es Jair Bolsonaro, un hombre del Partido Social Cristiano, y más lejos aún, entre el 5 y el 7%, el candidato de los centros empresariales de San Pablo y de Río de Janeiro, el gobernador de San Pablo, Geraldo Alcmin, un hombre sumamente cuestionable y cuestionado. La cuestión es sacándolo del medio a Lula de la forma que sea, inclusive los televidentes preguntarán, bueno, si es un corrupto que vaya preso. La cuestión es que no hay una condena por corrupción. La condena que hay es por una sospecha, porque no hay ninguna prueba, sino una sospecha de que él habría recibido como coima un triplex, un departamento de tres pisos, en Guarullá, un lugar muy caro de San Pablo, a cambio de que, mientras él era presidente, le diera a esa empresa constructora un contrato para Petrobras. La cuestión es que el departamento no está a nombre de Lula, jamás se lo vio a Lula en ese lugar. Yo decía recién en otro medio que el fiscal que acusa a Lula dijo que había sospechas más allá de lo razonable. Está bien que un fiscal pueda acusar a partir de sospechas, bárbaro. Ahora, que un juez condene con sospechas cuando en todo el occidente, salvo Estados Unidos y Gran Bretaña, que tienen un sistema legal diferente, pero los que seguimos el sistema continental europeo y que requerimos certeza para condenar, condenar a nueve años de prisión como hizo Sergio Moro, y luego doce años y un mes como hizo la Cámara de Porto Alegre, esto puede sonar soberbio, pero fueran alumnos míos esos jueces los bochos. Alguien que diga que con una sospecha que va más allá de lo razonable, condena, es establecer un sistema de persecución a partir meramente del mero rumor o de la mera sospecha. A ver, si yo fuera el abogado de Lula, plantearía alguna cuestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque esto es una violación de los derechos civiles y políticos, es una clara violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La cuestión es, entre que la Comisión se reúna, admita o no la presentación, que le corra traslado al Estado de Brasil y eventualmente que haya audiencias, ya vamos a estar en la mitad del mandato del próximo presidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos